Bueno, y lo de tener el salo limpio y ni un pelo en el suelo también se me da bien. Aunque creo que ha habido de una clienta que se ha quejado porque he sido un poco brusca en el lavado. Bueno, no te preocupes por eso. Si hiciéramos caso a todas las quejas de la señora Trini, tendríamos la moral por los suelos. Mira, cuando andas por el lavado es por el cardado. Si es que la cuestión es quejarse. Bueno, tendré más cuidado. ¿Quieres un té? O bueno, si lo prefieres, puedes ir al asturiano y picar algo allí. Gracias. Bueno, es que solamente me he traído dinero para el metro. Bueno, pues sírvete lo que quieras. Y si necesitas un adelanto del sueldo, no hay problema. Aunque bueno, ya verás que las propinas te esconden. Gracias. Luego me tomo el té, ¿vale? Es que tengo que seguir doblando tallas. Carlota, yo creo que cuando te relajes si dejes de estar de uñas, te sentirás mucho mejor. No quiero que pienses que me he olvidado de nada, porque no lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo lo único que te pido es que te muestres tal y como eres, sin orgullos. Sé que estás sufriendo mucho por lo de tu padre, pero... Pero también sé que eres buena persona. Como también lo es mi novio. Oye, si vas a hablar de él, prefiero seguir doblando toallas. Carlota, por favor, no te cierres en banda. Yo lo único que quiero es que te sientas mejor. ¿No prefieres saber la verdad? Es que ya la sé. Guillermo Perón ha matado a mi padre. No me vengáis con historias. Mira, tanto él como yo pensábamos eso al principio. Él asumió sus culpas y de hecho se sentía tan mal que rompió nuestro compromiso. No me extraña. Si yo fuera un asesino, tampoco querría casarme con nadie. Ya sabes que era guardia civil. Y siguió investigando y descubrió que todo era una trampa. Ya. Ya me lo contó. Y no te entra la más mínima duda. Carlota, ¿de verdad sigues sintiendo tanto odio por él? Guillermo es una víctima más de todo esto. ¿Y quién quería matarle? ¿Hizo algo tan malo? Porque si es así, estamos a las mismas. Guillermo es la mejor persona que he conocido en mi vida. Eso te lo aseguro. Para mí no. Mira, alguien le está haciendo pagar unas culpas del pasado que no son suyas. Y lo que tendríamos que hacer los demás es descubrir la verdad y hacerle pagar al verdadero responsable por lo que está haciendo. ¿Y quién es el verdadero responsable? Un compañero suyo de la Guardia Civil. ¿Y por qué le dio tanto? Pues porque Guillermo le descubrió cometiendo unas acciones ilegales. Ya. Pero ¿a quién han expulsa de la Benemérita? Es a tu novio. Hasta que se descubra la verdad, Carlota. Tienes que creerme que más pruebas necesitas para perdonarle. Es que si es así, él tenía que haberse perdonado ya, él solito. Y no está tan preocupado por mí. A ver, la gente no se preocupa tanto de las desgracias ajenas. Él sí, Carlota. Esa es su suerte y su desgracia. Pero él antepone la justicia y el bienestar de los demás al suyo propio. Mira, voy a seguir doblando toallas. Y muchas gracias por lo del té. Muy bien. De nada.